vamos a probar lo nuevo de apple el modo acción en el nuevo iphone 14 pro max si de verdad funciona o no para esas personas que le gusta hacer deporte andar en bici en este caso lo voy a probar en el patín apple en esta no me falles que ya lo tengo preparado listo me pongo el casco y arrancamos la primera prueba y la más peligrosa voy a coger el patín y voy a ir unos 25 kilómetros por esta calle y vamos a ver qué tal sale con el modo acción y vamos a ver si de verdad esta función sirve o no aquí llegamos a un lugar donde está todo plano así que voy a dar una vueltita para ver cómo va todo arrancamos hay unas pequeñas vibraciones pero no como antes estamos yendo a 25 por hora que es una velocidad moderada y después vamos a ver en casa qué tal sale el vídeo si vibra mucho o no vale ahora pasamos aquí donde hay mucha vibración seguimos con el modo acción lo nuevo de apple de este teléfono 14 pro max se me llega a caer el móvil va me muero que todavía no tiene ni una semana aquí no le quiero meter mucha caña estoy siendo a ver a 20 a 20 por hora madre mía voy a hacer otra prueba voy a coger el teléfono y voy a primero voy a caminar y después voy a correr una velocidad alta lo máximo que pueda con el móvil en la mano no voy a usar ni trípode no voy a usar nada voy a coger el teléfono y voy a hacer esa prueba a ver qué tal sale ya saqué el teléfono lo tengo en mis manos así que la primer prueba que voy a hacer es caminar solo caminar voy a caminar un poco voy a girar es de verdad que hay una estabilidad o no vamos a ver vamos a poner a prueba estoy caminando un paso normal como un paseo ahora voy a ir corriendo hasta allá hasta el patín voy a meterle a fondo a fondo lo máximo que pueda bueno vamos ahora madre mía que trote bueno nos ponemos el casco que es muy importante usar siempre casco no importa si vas en bici en patín o en moto voy a contar una historia iba al trabajo porque uso el patín para el trabajo así que nada había una rampa era de madrugada invierno yo iba tapado tenía una chaqueta mi guantes el casco que lo tengo un poco rayado y bajé la rampa y cuando bajo la rampa frené y se me fue se me fue de costado el patín y caigo bueno tengo rayado el patín rayé el reloj me caigo y cuando miro tenía el reloj tenía el verde el watch 7 me lo compré y no tenía ni una semana el reloj encima no llegué ni comprar el protector nada y nada me quise morir pero nada son cosas de la vida y ya está menos mal que no me pasó nada se rayó el patín el reloj nuevo así que nada el teléfono como llevaba funda y lo tenía en el pantalón no le pasó nada pero bueno así que nada hay que andar con mucho cuidado aquí tenemos un puente vemos que el suelo es de madera así que vamos a probar aquí bien arrancamos y le metemos caña va bastante fuerte donde está el pato lucas pato lucas eres tú ya son las 4 y 24 tenemos que ir para allá wow pedazo de bajada yo no sé si me voy a animar a bajar con el patín bueno me voy a animar me voy a animar porque no sé bueno vamos a probar sin miedo al éxito nos preparamos y arrancamos cojo un poco de velocidad y va pero el patín me está yendo a 30 por hora va me llegó a caer no voy frenando voy frenando porque encima acá la calle está un poco mal qué pedazo de bajada vamos por aquí y como un pequeño túnel pasamos por aquí acá freno va como cruje el patiné cruje va aquí arreglaron todo hay un poco de viento esto ya es vamos a decir como calle de tierra como arena bueno son piedritas en realidad estoy yendo a fondo pues sí que estamos aprovechando este iphone 14 pro max bueno está para eso hay que probar la cámara y después voy a hacer unos vídeos probando la calidad de sonido qué tal saca las fotos hay que probar esa cámara como saca la foto de noche de día con poca luz una foto al sol a ver si se la aguanta o no yo creo que si apple sí que sabe y más si estamos hablando de cámara para mí tiene las mejores cámaras y la verdad que hace muy buen tiempo para ese veranito no sé cuántos grados hace pero yo creo que unos 28 seguro bueno llegamos a este lugar hermoso muy bonito y vamos a hacer otra prueba más en este sitio de calle de tierra que va a estar muy bien para probar esta cámara me preparo y arrancamos tengo todo listo se mueve muchísimo el móvil el patín está sufriendo un poquito pero bueno no pasa nada mientras que no se pinche para volver a casa está todo bien vamos ahí voy a hacer el último vídeo caminando cogiendo el móvil en mi mano sin ninguna trípode voy a caminar por estas rocas ya tengo activado el modo acción así que vamos con mucho cuidado si nos caemos la podemos liar aparte de estas piedras son traicioneras a ver qué tal se ve si hay algún tipo de vibración en la imagen del vídeo vale cuidado cuidado esto es una laguna muy cerquita de casa la verdad que está bastante bien vamos por aquí voy bajando madre mía también se puede venir a pescar pero así que hay que sacarse el carnet para la pesca a ver si vemos algún pescadillo que salta sé que hay trucha carpas no sé si habrá cirulo hacemos el zoom sin caernos nada yo creo que esta función por lo poco que usé creo que va a dar un buen resultado pero pero si lo usas así como lo estoy haciendo ahora con la mano con la mano o con la trípode o también puedes usar en un estabilizador la verdad está bastante bien y con este modo yo creo que va a quedar de lujo probamos a fondo este modo de acción del iphone 14 pro max y así llegamos al final si te gustó el vídeo suscribirte al canal yo aquí me quedo con este paisaje hermoso déjame tu comentario que te pareció estas pruebas y ya nos veremos en el próximo vídeo chao y